hola a todos gentes soy justo aquí bienvenidos a un nuevo vídeo el nuevo capítulo subnáutico bajo cero, venga gente continuamos bueno vamos a seguir el capítulo anterior acabamos justo justo aquí ay mira lo que trae titanio, ya tengo titanio, vamos a cogerlo me tengo ya de traer un regalito, vamos a pillar donde estas compañeras acabamos justo aquí y vamos a seguir explorando a ver si a ver si encontramos al emperador o cualquier cosita antes de volver a casa porque ya tenemos muchos muchos materiales muchos planos que podemos hacer ya muchísimas muchísimas cosas esto es lo que me estoy imaginando níquel importante está en la zona de los monos no tengo mucha comida o sea que vamos a aprovechar y exploraremos lo que nos dure la comida no es que sea mucho pero bueno vamos a ir tirando a ver voy a salir por aquí y vamos a ver lo que lo que encontramos sería bueno que encontrásemos al emperador no sé dónde está no tengo ni idea así que hay aquí bastantes tiburones y el emperador al principio en la primera temporada lo encontré en la segunda también pero ya ya no lo veo no sé dónde lo han puesto han cambiado todo han cambiado la historia y va a estar bastante complicada y vamos a bajar aquí ahora que podemos tenemos mucha más profundidad ahora que tenemos más capacidad de para bajar hasta 900 metros vamos a bajar hasta 900 metros vamos a ver si encontramos algo aquí en las profundidades vamos a aprovechar a ver esta es la zona de las esporas creo que sí si me da que ocurriría que sí que está en la zona de las esporas si tiene pinta tiene pinta bueno aquí se supone que también hay estructuras alienígenas fíjate tus 482 metros y estamos hemos bajado una barbaridad vamos a meterme por aquí a ver vale prácticamente lo que estoy haciendo es dar vueltas por aquí si tengo suerte y encuentro aquí yo sé que había unas estructuras alienígenas que encontré una segunda temporada ya encuentro otra vez depende de donde le hayan puesto vamos a ir bajando eh joder qué pasada tío 500 metros ya eh ya esto se está poniendo complicadete casi 600 aún podemos bajar más pero estamos ya acercándonos al límite eh esto es qué es esto ah vale uranio ahí flotando no está aquí la la estructura no aquí no hay nada a ver por otro lado sería baja hasta aquí para nada a ver si por aquí hay algo a ver si por aquí hay algo no da nada no hay nada no hay nada el uranio ahí flotando no hay nada entonces esta zona aquí pues vaya gracia ¿no? por aquí estuve antes pero no sé si no no hay nada más y no hay nada pues vamos a buscar otra zona tenemos que subir tiene que ser donde están las plantas pero aquí no es, por ahí a ver cuántas baterías llevo de repuesto vale, tengo todavía unas cuantas debería de cambiar otras no, todavía no se puede cambiar no me conviene cambiarla vamos a reparar el submarino o no me conviene cambiarla a ver, la salida por ahí yo sé que aquí debajo había estructuras alien pero ahora mismo no no doy con ellas esto es una zona, es como una especie de rotonda con varias salidas y entradas no solo a los lados sino por el centro, ¿sabes? mira, aquí está aquí está, vamos a ver si esto se puede escanear creo que no creo que estos pivotes no se pueden escanear no, esto no es por ahí, por donde nos quiere vale, siempre hay unos postes avisando a ver si voy bien por aquí igual me equivoqué vale, veo varias entradas y salidas Dios, ¿por dónde me puedo meter? no sé si por ahí o por aquí vamos a ver por aquí a ver vamos a meterme por aquí pero esto me suena, ¿eh? aquí estuvimos ya, me parece esto que es una planta nueva no, esto es muy duro no me interesa, ahora me hará falta más adelante pero ahora mismo no es que no tengo mucho espacio tampoco y tengo límite de tiempo para estar ahí con la comida, ¿sabes? pero ya queda poco ya es casi para volvernos a la base porque puede que encontre la salida vale, aquí tenemos a los bichitos esos que dignatizan esta parte es nueva porque eso no estaba no me gusta que estén aquí, tío pero como tengas que abandonar el submarino para hacer algo a ver, por aquí no hay nada por aquí no, por aquí no sí, por aquí es, mira la puerta este es el sitio que tiene que encontrar a ver si puedo escanear esto no estoy seguro creo que no, ¿eh? no esto no te lo debo escanear ¿y esto? tampoco bueno, nada, entramos en el submarino y seguimos a ver, por aquí a ver, tenemos que mirarnos por aquí no sé si puedo pasar ¿puedo pasar? mira, se acaba de abrir la puerta ¿puedo pasar? espero no quedarme encerrado aquí ¿puedo pasar o no? sí vale, aquí hay una estructura vale, he podido entrar con el submarino hasta aquí mismo ¿esto qué es? vamos a explorar aquí ahora esto no sé si se puede coger o hay que escanearlo un componente tejido de arquitecto nuevo plano sintetizado una muestra de tejido similar al cuero de origen alienígena ahora un wrap un traje nuevo con esto ahora lo miramos esto por aquí no me llevaba nada ya me acuerdo esto sí que yo llegué aquí una vez ya en la segunda temporada y vale, era esto aquí había que entrar para conseguir esto es un plano nuevo vamos a llevar un vistacito a ver vamos a ver lo que hemos descubierto de aquí esto está todo vamos a bajar hay dos cositas aquí que hemos descubierto que hemos descubierto forma de vida alienígena flora Dios, todo lo que hay aquí todo lo que hemos visto ya vale, esto y otra cosa más es planos, 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 un plano puerta a amparo la puerta a amparo para eso lo conseguimos también antes esos son los mensajes que han salido ahora y a ver el plano que he descubierto ya, a ver descubierto tres, cinco planos no se ve ninguno de momento bueno, al final uno, el domo de vidrio eso ya lo vimos en el capítulo anterior mamparo, también lo vimos en el capítulo anterior y los otros tres que me faltan porque no me han salido la encimera la armaterapia y tejidos de arquitecto aerogel fibra sintética y polinibina a ver fibra sintética aerogel y polinibina esto debería de tenerlo este es el módulo que me hace mucha falta lo más importante el traje térmico lo puedo quitar y ponerlo del arquitecto porque el traje térmico no me voy a olvidar el cargador térmico donde está su cargador térmico aquí vamos a poner lo del lo del arquitecto porque esto sí que me se me puede olvidar sabe hacerlo como una nota recordatoria pues nada vámonos de aquí y vámonos a casa responder esta otra vez toda esta parte la explore nadando con la botella de más capacidad y llegué aquí por los pelos y lo conseguí están ahí hablando no he dicho nada para que podáis leer la conversación para aquellos que tengan la suerte de saber inglés ya la versión final será toda en español vamos a buscar la salida porque se me está acabando la comida y hay que irse de aquí creo que ya por aquí salgo perfecto sí, ya está la encontré subimos y nos vamos ya a casa lo del emperador ya veremos cuando lo encontramos vamos a hacer todo lo que podamos hacer mejoras en la base aprovechar y hacer lo que nos hace falta y hacer las mejoras del plano y todo lo que podamos en los planos revisar planos y hacer todo lo que podemos fabricar lo hacemos y lo que quede pendiente y podemos poner aquí en la plantilla para planos pendientes para que no se nos olvide de hacer pues lo vamos haciendo así, ok vamos a la base vale, nos viene un tiburón ahora me dejará sin electricidad bueno, no tengo turbo no tengo nada pero bueno yo voy en dirección a acá a ver hasta a ver si puedo salir bufos hay dos tiburones aquí a ver si los esquivo creo que el otro me deja de perseguir lo que está todo lleno voy a quitar la luz porque también los atrae si quieras que no todo lo que podamos conseguir de de ocultación mucho mejor a ver ah, ni rastro del emperador no tengo ni idea donde puede estar igual está por la zona pero como está todo esto ahora lleno de más vegetación hay más cuevas entonces es más difícil de encontrar y el agua está más sucia antes se podía ver mejor pero bueno ya lo encontraremos ahora vamos a aprovechar y vamos a ir a casa a solucionar estos problemillas que tenemos que solucionar a ver un pequeño rodeo por aquí a ver si encuentro algo si suerte pero no creo no creo que veamos al emperador por aquí sería estupendo conseguirla encima ya de paso ya de paso que nos vamos a casa tenerla encima sería un puntazo pero los únicos tentáculos que veo yo por aquí son de tiburones no el del emperador la zona a explorar la dejamos pendiente porque los leviatanes no nos dejan mover hasta que no tengamos el frao viene bien equipado no sé lo que me no sé lo que me persigue pero es enorme puede que esté el leviatán por aquí cerca vale lo voy adelante vamos a intentar esquivarlo por el bajo lo ven ahí tenemos que esquivarlo vamos a ir por aquí no creo que él se meta aquí dentro vale lo tenemos justo encima va a ser jodido salir de aquí con él vamos a tener que buscar otra ruta alternativa porque ahí me va a pillar hijo de puta que susto me pegaste cabrón vale vámonos por el otro lado vamos a esquivarlo porque me está machacando uno de ellos por aquí y luego tengo al leviatán aquí esperándome por dónde me metí yo antes por aquí este camino lo estoy poniendo y ahora no me voy a quedar atascado aquí haciendo el tonto como salgo de aquí arriba me he perdido aquí vale ya está encontré la salida a ver si suerte vale ahí arriba lo tengo vamos a esquivarlo vamos a ir por aquí vamos a alejarnos de aquí los pequeños me van a estar golpeando un rato aún tengo energía para ir escapando voy a intentar escapar a ver si no hay más leviatanes por aquí pero por aquí había otra vamos a ir a la delta base y así más seguro de de mantenerme dejo de los pues ya me conozco una ya me conozco una ruta segura para esquivar los leviatanes vamos a cogerla esa no la quiero jugar más tiene un leviatana eh vale este está jodido este no me gustaría que me pillara vale vamos por aquí vale lo tengo lejos vamos a ir por aquí vamos a ir como en dirección a la estación minera pero quiero pegarme a las rocas ahí sé que el leviatán no me pille aquí sigo en peligro en esta zona pero bueno vamos a ir lo más cerca posible de la isla que sé que aquí no me puede pillar el grande ahora lo metemos por aquí creo que por aquí no puede entrar el grande pero están los pequeños que también hacen algo de daño que pasada que clan aquí tengo que encender las luces porque no tengo un carajo que pesaditos que están está todo lleno de enemigos una pasada parece que ya se ha calmado la cosa un poco vamos a ir por aquí bueno vamos a caer por fin menos más no hace falta el turbo ahora que puedo cargar la batería sería bueno tenerlo hecho pero bueno esto es lo que hay ahora tenemos que conformarnos con lo que tenemos vale me queda poca batería pero yo creo que ahora voy a tener un problema ahora al construir gente un problema serio porque hay muchos peces que te congelan ahí me van a estar jodiendo cada segunda a ver cómo lo hago porque no va a ser nada fácil ¿dónde puedo construir yo sin que me esté? ¿ves los que congelan esos pichejos ahí? a ver cómo lo hago vamos a ir con cuidadito voy a buscar dónde fabricar vamos tirando vamos a guardar ahora lo que no necesitas aquí va equipo no tengo nada que guardar lo mismo lo que aquí puedo hacer es ir recargando baterías de estas normales vamos a ir cargando las que están medias hechas polvo y estas las ponemos a cargar vale ya está bien ahora voy a coger ahora voy a coger el ¿cómo se llamaba? el constructor de hábitat lo ponemos aquí y lo ponemos aquí vale vamos a ver necesito necesito fabricar urgentemente una zona aquí debería de ponerle refuerzo pero bueno en el momento lo dejamos así necesito fabricar urgentemente vamos a comer primero un poco por Dios vale vamos a quitar el material que no necesito vamos a poner las baterías aquí ya las pondremos a cargar vale ok estas están llenas de esto me llevo bastante vale a ver aquí lo tengo complicado voy a coger litio polvo rubí guardo el oro guardo la cianita también plomo plomo no puedo guardar porque no estoy a tope necesitaba aceite me parece para una de las cosas a la mitad vale necesito hacer dos de plomo y dos de vale dos de ahora esto lo guardo dos de ningote de titania ningote de titania tengo para hacerlo vamos a hacerlo voy a hacerlo alambio de cobre esto el módulo este debería de hacerlo me necesito para leer vamos a hacerlo vamos a hacerlo alambre de cobre y procesador para el alambre de cobre necesito dos de titania o alambre de cobre si tengo vamos a ver ya que estamos porque no porque no lo hacemos alambre de cobre aquí no hay y titania de cobre no tengo vale tengo la unidad aquí pero necesito cobre vale no hay que buscar cobre voy a coger la batería por si acaso me hace falta alguna vale vamos a ver como como me las apaño lo que congelan vale aquí tengo esto pero no tengo donde poner le puedo poner yo la y si la pongo aquí la continúo de aquí hacia adelante ya está vale la alejo de aquí vamos a hacerlo bueno le monto la taquilla la de esto vale y veo una buena idea y voy hago para acá a ver si me deja hacer joder venga uno vale vamos a hacer otro 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 no sé cuánto tengo de titanio para hacer más yo creo que por aquí puedo poner ya la la unidad o es muy pronto o sea mi idea es alejarme de la base vamos a ver qué tal queda la vamos a ver hacerla yo creo que aquí queda mejor yo creo que aquí variando ¿podré poner ahí el submarino vamos a ver si puedo entrar bien con el submarino me vale aparentemente todo bien vamos a probar la salida ahora primero vamos a repararlo no puedo repararlo ¿por qué no me deja repararlo? no me deja repararlo en serio me voy a repararlo porque está puesto en la torre ahora vamos a probar la salida a ver si sale bien sale bien ¿no? yo creo que sale bien yo creo que está bien puesto aquí ¿no? vamos a volver a a salir los los pececitos esos que te congelan yo creo que va bien ahí ¿no? estoy estoy por sacarlo un poquito más hacia afuera ¿ustedes qué dice? está un poco raro ¿no? sacarlo un ya que no sé si tengo titanio a ver cuánto se lleva vamos a ver cuánto se lleva vamos a ver cuánto se lleva vamos a ver cuánto se lleva me queda cuatro titanio a ver eso está aquí debajo cuatro titanio ¿cuánto pide cada uno? a ver aquí esto se lleva todo titanio yo creo que me da vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a quitarlo sustante gracias por el cuerpo a ver si me quita el jodido este yo creo que si le pongo una curva aquí uno y una curva queda mejor ¿no? yo creo que ahí está bien ¿no? y si le pongo una curva ¿no? ¿qué opina? es un pasillo larguísimo que se me queda pero es caro dejarlo de las mierdecitas así es verdad ¿no? yo creo que ahora mejor o peor no lo sé pero ahora se ven las cuatro las cuatro patas ¿no? yo creo que está bien aquí tía y ahí entramos bien sacado un poco más ahora debería haber más donde está el sundar ¿no? está bien ¿tienes algo más? y también gracias no hacía falta aquí están bien quedarse porque vean cuando vienen entre tres cosas deberían de cobre mira si encuentran cobre por ahí chicos vale venga yo creo que aquí está bien yo creo que aquí está bien vale venga yo la vamos a dejar aquí yo creo que aquí está bastante bien porque podemos salir sin problema y tal y nada venga lo dejamos por aquí gente y en el siguiente pues vamos a hacer en el siguiente que le hacemos la estación para hacer los brazos del frown y todo lo que todo lo que nos permite hacer la la estación que podemos hacer aquí cargador de de células y todo eso para ir cargando y en fin prepararlo todo venga ya sabéis gente lo vamos a dejar aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo veanlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós